Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es más alegre con flores. Por eso he creado una serie de cursos en línea donde te comparto técnicas que te permitan ir aventurando y conociendo el mundo del diseño floral. Gracias por ver el video. 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 No lo pienses más y comienza hoy a alegrar tu vida con flores.